¡Ooooh! No teníamos nada preparado, como no me creerán. Bueno, muchas gracias. Estamos debutando en Americano con un público de primera. Es un lujo que se haya quedado. Un aplauso para ustedes. Como no podía ser, vamos a hacer una cueca de otro compositor mendocino que se llama Aníbal Cuadros, el viejo tonelero, y dice más o menos así. ¡Ooooh! 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 Para el vino tu puño ladró, tu destino tonelero. ¡No! ¡Ooooh! ¡Ooooh! todo el vino nuevo esta tierra de bendimia por pesado romancero vino a modelar tu cuna y durmió el vino su sueño incendia tu sombra todo el vino nuevo esta tierra que te vio partir con tu sueño maderero cantaba tu canto tu gringo desveló incendia tu sombra todo el vino nuevo la guitarra te viene a nombrar con un sueño viñatero jornales de luna son panes de cielo incendia tu sombra todo el vino nuevo esta tierra de bendimia por pesado romancero vino a modelar tu cuna y durmió el vino su sueño incendia tu sombra todo el vino nuevo porque el vino nuevo un Amajito llamo y duro muchísimas gracias hasta pronto todo el vino